Eres linda mujer Sabes que en un tiempo fuiste mi querer, tú decidiste marchar, otra ocupa tu lugar Ahora sientes lo que yo sentía por ti, cuando te quería tener solamente para mí Cuando tú me dabas migajas de amor y enamorado de ti, yo no hacía sino sufrir Te olvidé, soy feliz, ya encontré el amor que yo quería Ahora tú, para mí, te veré solo como una amiga Eres linda y sé que pronto encontrarás Alguien que te pueda amar, como yo algún día te amé Pues ya ves que nadie se muere de amor Yo no me morí por ti, ahora tengo otro querer Ahora sientes lo que yo sentía por ti, cuando te quería tener solamente para mí Cuando tú me dabas migajas de amor y enamorado de ti, yo no hacía sino sufrir Te olvidé, soy feliz, ya encontré el amor que yo quería Ahora tú, para mí, te veré solo como una amiga Te olvidé, soy feliz, ya encontré el amor que yo quería Ahora tú, para mí, te veré solo como una amiga Ahora tú, para mí, te veré solo como una amiga Ahora tú, para mí, te veré solo como una amiga